Shalom Rastafari. Para el sábado, es decir, viernes, por la tarde viernes al oscurecer junio 27, finalizando sábado al oscurecer junio 28, 2014, le pertenece la lectura semanal, lectura de sábado, Rastafari número 40, titulada Balak. Dentro del viejo testamento, la ley de Moisés, la lectura contiene el libro de números, capítulo 22, verso número 2, y finaliza con el capítulo número 25, verso número 9. Dentro de la lectura para los profetas, se encuentra el libro de Miquias, capítulo 5, verso número 6, finaliza con el capítulo número 6, verso número 8. Y para el Nuevo Testamento, se requiere la lectura de la epistola de San Pablo a los romanos, capítulo número 11, verso 25, finalizando con el verso número 32. Entonces, lectura semanal, lectura de sábado, Rastafari número 40, titulada Balak. Ahora para poder entender con más profundidad y en más exactitud lo que está sucediendo dentro de estas lecturas, el número 40, titulada Balak, igual aplica a cierto extenso a la lectura semanal Rastafari número 41, titulada Finhas. Entonces, siendo de que Balak y Balam tiene que ver en estas lecturas, se nos ocurrió ir a un documento que tenemos, igual se puede encontrar en formato diccionario, en libro, solo que nosotros solo tenemos el formato PDF. Sin embargo, se nos ocurrió ir a revisarlo y anotar la significancia o la interpretación metafísica de lo que viene siendo Baal, buscamos Baal, Baalam, Balam y Balak. Entonces, una breve descripción de lo que es el diccionario bíblico metafísico, es pues, es un excelente trabajo, solo que está en inglés. Si algunos quieren obtenerlo, pueden ir a www.logsocity.org. En la sección de estudios, study page, podrán subir o bajar el Metaphysical Bible Dictionary, el diccionario bíblico de las metafísicas en formato PDF gratis, otra vez, lojsociety.org. Pero le repetimos, es en inglés. Pero bueno, se nos ocurrió revisar esta interpretación para así poder introducir a nuestra audiencia un mejor entendimiento de lo que es, qué está sucediendo dentro de estas lecturas. Y metafísica solamente significa más allá, meta, arriba de lo que es lo físico. Entonces, nos da una definición una interpretación de todos los nombres bíblicos y temas importantes dentro de la Biblia. Este diccionario de la Biblia metafísica nos da una interpretación de, se podría decir, lo psíquico o lo mental o en cierta forma lo espiritual también. Entonces, para no delatar más tiempo, empezamos con, bueno, vamos a aniquilar Baal, porque a este punto no es necesario, siendo que no ha sido nombrado dentro de la lectura. Pero Baal es un pensamiento destructivo, es un destruidor, un pensamiento de destrucción. Entonces, Baal es el, en la lectura número 40, titulado Baal, él es en ese tiempo el rey de Moab. Entonces, Baal envía a ciertos de sus honorarios o de sus, no sé, mensajeros, de honor, los envía a, a adquirir las, las, los, a adquirir el, 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 ¿cómo se puede decir? Los servicios que ofrece Balaam. Entonces, Balaam es un tipo falso profeta o, va más allá de eso, ¿verdad? Pero por lo regular lo, lo reconocen como, es reconocido como un, un falso maestro o un falso profeta. Entonces, Balaam va y desea los servicios de Balaam para, para, en su, en su intento o en su deseo de, de, de causar una maldición sobre Israel. Porque Balaam se da cuenta que, que Israel son fuertes y ve cómo, cómo derrotan a los, a ciertos ejércitos. Y entonces, Israel en este punto está, el campo, eh, se está, se establecen cerca de, 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 de Balak, de las, de los planos de Moab. Entonces, está, Balak se asusta y, y quiere, y quiere, quiere, um, contratar los servicios de Balaam para que, para, en la esperanza de que, así Balaam, um, eh, causándoles una, un tipo de maldición a Israel que, con la esperanza de que así Balaam podrá, podrá, um, contender o, o, o destruir a, a Israel. Pero reconoce que, que no lo puede hacer sin, sin, de alguna manera, eh, causar debilidad en Israel. Entonces, Balak nomás representa esa idea, las, las, las ideas, um, destructivas que intentan aniquilar y destruir por completo. Entonces, Balaam, Balaam es, es lo que vamos a, a, no vamos a enfocar en, 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 en dar una descripción de lo que es Balaam, porque Balaam se encuentra dentro de, del mundo y nosotros queremos dar la, eh, el ejemplo de, de lo que es lo religión. La religión es lo religioso, pero más importante, se encuentra dentro de cada uno que se opone a lo que es verdad. Y nosotros lo frecuentamos, eh, no diario, pero cuando tenemos contacto o, o tenemos, in, tenemos, ah, experiencia con, con el mundo, eh, por lo regular, siendo que nomás podemos hablar lo que, lo que se nos da para hablar. Y no es que siempre queramos sacar un tema u otro, o, o estar hablando lo mismo, sino que no importa que, que, que exista en este, en este mundo. Todo es, es, creado por el mismo Creador y siendo así, conociendo al Creador y a sus manifestaciones y aceptándolas y, y, y amándolas con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Entonces uno recibe lo que es, eh, es, eh, un, entendimiento completo, de todo. Y por esta razón no importa que tema alguien, eh, eh, inicie o que plática se esté llevando a cabo, Rastafari mantiene la verdad en todas cosas y es muy, es, es solamente un natural, eh, 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 poder aplicar el conocimiento completo de todas cosas a todas cosas y por esta razón siempre encontramos este tipo tipo Balaam y Balaam es una conciencia una fuerza que trabaja dentro de la mente del individuo y es muy importante poder descifrar y desarrollar un conocimiento al respecto Balaam para poder para que no nos afecte a nosotros personalmente siendo de que nosotros lo notamos en las gentes que confrontamos notamos como entra esa conciencia de Balaam y destruye y entonces permite a Balaam destruir lo que lo único que es verdadero y que merece ser recibido entonces hasta este punto no creo que estén muy que entiendan con mucha claridad a lo que nos referimos pero al a lo largo de de lo que es una breve traducción de lo lo que nos dio como interpretación de el significado de Balaam en el diccionario bíblico de las metafísicas a lo largo de esto esperemos que puedan entender a lo que nos referimos entonces vamos a iniciar entonces dice Balaam no solamente piensen de un individuo sino un un estado de conciencia en la mente entonces una guerra espiritual en donde Rastafari es victorioso y prevalecerá y conquistará todo todo otro pensamiento que que al cabo todo es inferior a lo que es la completa verdad y Rastafari les aconsejamos que tal vez no estén muy aprendidos en en todas cosas o tal vez están empezando tal vez tienen dudas pero o sea honestamente escuchen lo que lo que estamos a punto de decir les les recomendaríamos que que no más en fe mantengan lo poco lo poco que tengan entendemos que no que al principio no se sabe todo no sabemos todo no estamos tan bien establecidos en lo que es la verdad y todo pero si han sido atraídos a Rastafari por cualquier razón aténganse a él o sea agárrense fuerte aunque sea poco no no importa que digan los demás o lo que sea pero manténganse firmes en al menos sostenerse porque a quien se les ha dado se les dará más y a los que no tengan hasta lo que tienen se les quitará entonces si tienen Rastafari al menos esto en fe y con tiempo van a desarrollar la fe y convertirla en en practicalidad y y en algo que es concreto y verdadero pero siquiera por lo pronto manténganse sostenidos en lo poco que tengan unos tienen menos otros tienen más pero pero igual el el elficio es igual para todos dependiendo a su habilidad y su capacidad de mantener lo poco que tengan entonces manténganse fuerte en lo que tengan y y no lo pierdan de la vista Rastafari de verdad y con el tiempo se les demostrará cada quien a su tiempo entonces la razón que mencionamos todo eso es porque no hay otra verdad no no importa no importa que la gente o el mundo quiera pretender pero jamás o sea simplemente en sus experiencias quien se opone a Rastafari en el mundo nadie nadie se opone a Rastafari porque Rastafari es completa verdad es la última verdad es la voluntad del más alto se imaginaría que que en un mundo donde todos los recursos y y toda la energía y todas las inteligencias se utilizan para para la destrucción del bien se imaginarían que esto fuera muy fácil destruir y atacar a Rastafari y y completamente destruir el movimiento sin embargo somos nosotros que hemos causado el movimiento que se que se mantenga congelado sin sin actividad pero eso todo cambia ya en Jesús Cristo pero el mundo no puede hacer nada en nuestra contra si se dan cuenta nadie no que 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 muy pocas mentiras han intentado traer al frente al respecto de su majestad imperial pero rápidamente han sido han sido descreditadas y abandonadas y y fuera de eso que 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 el mundo ha presentado en contra de Rastafari nada porque Rastafari es conquista todo todo lo que es inferior y todas cosas son inferior a lo que es la última verdad entonces si tienen poquito manténganse en eso porque Rastafari es la última verdad y voluntad del más alto y y esto se ha demostrado por sí mismo nadie se opone a lo que es verdad porque Rastafari es o sea nadie se opone a lo que es verdad porque lo que es verdad es verdad y todo lo demás no 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 se puede sostener contra la verdad entonces mantengan eso en mente ahora y todo eso tiene aplica en en el estado de mente de Balaam entonces Balaam 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 uned